¿Puedo buscar un apoyo? Gracias. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Felicitar de veras al diputado de la Torre por la idea de invitarlos. Yo seré muy sincero, a mí me dio vergüenza. Creo yo que ustedes merecen mucho más. No solo se está diciendo diputados, se los dice un ciudadano. Ustedes son orgullos realmente, pero para ustedes mismos. Yo lamento mucho que no haya políticas públicas que realmente impulsen y apoyen el deporte. Ustedes son grandes y son muy exitosos, no gracias a nosotros, gracias a ustedes. Creo que tenemos una materia pendiente. Yo de los de entrar, de verdad me avergonzé, porque ustedes de mí no han recibido nada. Yo se los digo, yo no sé si de los demás. Pero ni siquiera hemos sido capaces, insisto, de generar políticas que realmente ustedes les dé la tranquilidad de poder representar a su Estado, de poder representar a México, sabiendo que tienen mínimamente, no sé, el aspecto económico resuelto. Que saben que van a llegar a su casa y al menos van a encontrar frijoles y tortillas en la mesa. Y que sus papás no van a tener que andar tocando puertas y que tocaras para que reciban ustedes el apoyo para ir a representados. Hablo por mí, hablo por ciudadano. Y como diputado creo que, créanme, que al igual que algunos otros compañeros que han sido impulsores de que se generan estas políticas, ya les hemos quedado por, y la venida de ustedes aquí tiene que ser para nosotros, mujeres de orejas, tiene que ser un calambre. Yo por eso no me he tomado la foto. Los felicito muchachos, y de veras, muy orgullosos de ustedes. Gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Mi discurso es un poquito diferente. Estoy muy orgullosa de ustedes, y ciertamente si no se les ha apoyado, como se lo dije a ustedes, aquí estamos. Yo en mi distrito apoyo lo más que puedo el deporte y la educación. Pero a veces uno no sabe las necesidades que tienen los muchachos hasta que se acercan. Acérquense siempre con sus representantes, y ya una vez que ustedes digan, pues fuimos y no nos dieron, ya es muy distinto. Pero siempre hay que acercarse a expresar las necesidades que hay. Por mi parte, yo no digo que haya cumplido en la totalidad, pero sí en la medida de mis posibilidades, y estoy de todo corazón abierta para seguir apoyando el deporte. Y no nomás porque ahorita vienen con muchas medallas, porque siempre es necesario apoyar el deporte. Orgullosísima de ustedes, muchas felicidades, y en la gloria. Gracias. Gracias. Gracias.